¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus ya, que era otro queridísimo episodio, capítulo de Gran Chance. Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que son muy tremenda que lo del ordenador, tablet, smart, tv, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. Compadres, chiquitas, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que estén viendo este video, Paps, Paps, cuando yo te diga Paps, es que te estoy diciendo Paps, ¿entiendes Paps? Yo sé lo que te digo, Paps. Paps es Paps y Paps es Paps, ¿no? No, no es cierto. En fin, vamos a seguir avanzando, vamos a ver este, ¿cómo nos va en este que hicimos? Gran Chance, para seguir avanzando en la historia. Papu, Papu significa Paps, Papu, Paps, ¿entiendes? Papu, Paps, Paps, Papu igual a Papu. Hoy aprendieron algo de español, este canal siempre educando a los jóvenes y los tres, pero bueno, en fin, vamos a iniciar, vamos a ver cómo nos va en esta queridísima transmisión en vivo, perdón, en este queridísimo gameplay, seguimos avanzando, la Cindy como siempre, bien sabrosa, el Kyle ya se le metió el chamuco según esto, entonces, este, seguimos potenciando a nuestros héroes, han subido, la verdad, bastante, bastante de nivel, y pues estoy muy a gusto, estoy muy a gusto, la verdad es que no tengo ningún problema con los, nuestros, nuestros personajes, nada más que ahorita me voy a enfocar más a subir a esta, a esta Elisa o esa morra o la que es héroe ese, ese R, perdón, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve que va a tener una fuerza y un poder, compadre, una fuerza y un poder brutal, 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 brutal. Si ahorita, a pesar de que hemos subido, ya tiene casi el nivel de Kyle, compadre, y Kyle le hemos metido, le hemos, nos hemos esmerado intentando darle fuerza, pero ahorita con el nivel que posee es brutal, compadre, lo que puedo hacer. Oh, eso, fíjate que me da ternura matarlos, güey, siento que son, tienen una cara de ternura estos valedores, no, no me gusta matarlos, compadre, la verdad es que siento regacho matarlos, siento que se ve medio, medio gacho, compadre, que los matemos, sinceramente. Siento feo, compadre, siento feo, siento feo, ¿qué te he dicho? ¿Qué te digo? No sé, una parte de mí luego siento feo de matarlos, los NPC y matar, matar enemigos a distra y siniestra cuando no tienen la oportunidad. Pero luego recuerdo que soy huevón y la neta me da igual. Así que se mueran los hijos de la chingada. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Como cuando el autoquil te falla un poquito. Ah, pero piche Kyle, te quieres meter bien artista, papi. Acabamos con esto rápido, papá, acabamos con esto rápido. Que el poder de mi querísimo carnalito el bergamón, güey, va a tope, papito el vergas. Ese güey es bien vergas, carnal, se la rifa, papi, se la rifa. Creo que no debió de haberme acelerado tanto. Pero bueno, no importa, no importa. Vamos a meterle velocidad, de todas maneras, si es lo último. Y rápido. Esto es raro, ya sé de saber que hay intrusos, pero no hay refuerzos. Eso sí, eh, muy sencilla esta misión. La verdad, es relativamente fácil. Llevamos tres minutos de gameplay, güey, ya la terminamos. Entonces sí es un poquito extraño que no había resistencia. La verdad es que fue muy poca la resistencia que nos encontramos. Sombrero mágico del explorador, perfecto. Es que también me da ternura, compadre. Siento re feo, compadre, matarlos. Ay, mi chiquito, no, siento re feo. No me gusta matarlo, compadre, pobrecito. Vámonos, de una vez. De una vez, papi, de una vez avancemos con la historia. Ahorita nos vamos a poner a checar cosas. Pero luego me tardo mucho en lo que reviso, en lo que veo, en lo que exploro y todo eso. Entonces, mejor vámonos a lo directo, compadre, a lo directo. Pa' ver cómo nos va. La mami, güey. Este es el centro del templo. Si avanzamos un poco más, llegáramos a la cámara de reposo de Poseidón. Ah, ahora sí nos vamos a enfrentar a Poseidón, güey. Y ha sido una buena héroe, eh. Fíjate que Poseidón me ha gustado mucho. Ha sido muy buena poder jugar a Poseidón y farmearla. La verdad es que Poseidón tiene muy buena resistencia, muy buen tanque. Como jefe probablemente me pueda aguantar. O si no venía con este nivel, pues yo creo que sería complicado. Bien, vamos a meterle un poquito de velocidad. Muchísimo de mi enemigo, pero de todas maneras, pues no, no... Realmente no me bajan mucho. Y vamos contra un jefe, eh. No me había fijado. Así que vamos a... Vamos a apurarnos. Hombre, es que Kyle te digo... También Kyle tiene lo suyo, eh. No te creas. También el buen Kyle tiene lo suyo, compadre. Nosotros ya tenemos carga de... De nivel. De nivel. Ándale, monros. ¿Cómo limpio? Mira, pero ve la habilidad de Bergamón, compadre. Ve su habilidad. O sea, limpiamos todo extremadamente rápido. Es que te digo que Bergamón es otro pedo también su habilidad, eh. ¿Qué dijiste? Todavía no están en el envío. Oh, es que están re bonitos. Mira, Sonora. Mira, mira, pero tiene una cara de tierno, compadre. Siento re feo de matarlos, compadre. Te lo juro. Siento gacho. Siento gacho matarlos. No me gusta. Por eso que el enemigo no está prestando atención. Entremos. Venga, pues a los madrazos. Mira, tiene unas caras de tierno, compadre. Que siento re feo, compadre, matarlos. Te lo juro, compadre. Así que tú como ves, yo también tengo un corazoncito, compadre. Un corazoncito. Pequeño, pero tengo un corazoncito. Cayó de volada la pobre morra. Ni resistencia pudo ofrecer. Fenil, informe inicial, estado de transmisión seguro. Buen trabajo, Fenil. El cuerpo de Poseidón ha sido entregado seguramente. Ah, o sea, tienen el cuerpo de Poseidón, eh. Ok, tienen la Poseidón. Parece que hemos llegado demasiado tarde. No puede ser, Poseidón ya está. Pues ya está, coleñeros. Más bien, ellos van a avanzar hacia el bosque de la vida. O sea que Poseidón tiene algunos problemas. Es que sí Poseidón. Fíjate que sí, así como héroe, Ranway, ese Poseidón es muy buena. Qué día tan furtuito. Capturamos a Poseidón y ahora empieza. Y ahora la pieza fina ha entrado con sus... Ok. Sí, se llevan a Poseidón. Pensé que nos enfrentaríamos a Poseidón, eh. Pero veo que no. Dale, papi. A ver si es cierto, papá. A ver si es cierto. Déjate venir, ojete. Exactamente, déjate venir. Inténtalo, papi. Inténtalo. Toma, güey. La habilidad de Bergamón, papá. Papito, ni la sentiste, papá. Ni la sentiste, papi. Con esto te digo todo, papá. Con esto te digo todo. Wingardium Leviosa, carnal. Wingardium Leviosa, carnal. Ni la sentiste. Vamos a ver. Me imagino que viene un mecena. Más o menos un mecena. Esa fue una batalla difícil. Pues, te diré, te diré, te diré, te diré. Así difícil, difícil. Pues, nomás no sentí. Ya ves. Cuando uno es un master jugando este juego, papi, ni la siente. Ah, mira el otro dios. El otro avatar, que sería Nephilim. Ah, Poseidón ya lo tienen, eh. Fíjate, imagínate poner a los Nephilim. Bueno, tener a Nephilim y a Poseidón. Si así tuvimos... Oye, qué buena suerte que nos salió Poseidón. La neta, eh. Qué buen pedo, compadre. Si no hubiera salido Poseidón... No, compadre. Estaría más súper complicadísimo este pedo. Lleva tres días. Pues, bueno. Avancemos, avancemos. Los pobres chiquitines. Fíjate, te digo que este juego tiene su ternura, compadre. Tiene su ternura. A pesar de todo, no me molesta estarlo jugando. ¡Oh, hola, virgo! ¿A quién hiciste, güey? Doble S. No, es que sí. La verdad es que sí lo masacramos chido al pobre vato, eh. Bendiciones de valentía. Perfecto. La recompensa de misión. Estrella y acto acumulado. Por favor, verifica tu buzón. Utilizando muros de requisición. Ok. Ya hace un tiempo. ¿Sabes algo acerca de las requisiciones de murar? Son administradas por el intercambio comercial dimensional. Ok. Básicamente como que una tienda, ¿no? Pero bueno. Entre más juguemos la historia, también desbloqueamos más cosas. Vamos a ver. Bien. Misión. Requisición. Vamos a ver. En espera. En espera. En cada requisición. Ok. A cada, eh. A cada oar. Una oar. Bueno, sería una oar. El mural de requisición te dará un billete que te permite recibir una nueva requisición. Solo podrás poseer. Poseir. Te digo que luego parece que les valió mal en la traducción. Digo, agradezco que nos lo traducieron, güey. Pero se ve que aquí el pinche Google de traductor les falló, güey. Fíjate. Aquí, güey, se ve que el Google, lo hicieron con un Google de traductor o algún pedo, güey. Y les quedó mal. Solo podrás poseir billetes de ocho requisiciones del mural. Entonces asegúrate de usarlos. Pero. Pero. Como no pusieron el espacio aquí, güey. Si hubieran puesto el espacio y hubiera traducido, güey. No se tradujo. Y ya valió madre. Ahora te lo voy a presentar. Deberías de recibir alguna cosa. Cambió. Aguardo. No es eso. Hazlo mejor. Ok. Muy bien. Espérame. Vamos a ver. Uno de nueve. Esta es la siguiente aventura. Pero antes de meternos ahí, vamos a recolectar todo lo que tenemos por acá pendiente. Digo, que ahí se ve que les valió un poquito tres hectáreas de riata, güey. Todo lo que pudieron hacer. Bien, tenemos el correo del sistema. Déjame. Vamos a ver al gremio. Cómo va la situación. Siempre es bueno meterse también al gremio porque luego te dan cosas o tú puedes intercambiar cosas. Sobre todo las evopiedras. Es un parito, eh. Ok, vamos a dar... Tengo veintiséis. Vamos a intercambiarla. Mira. Vamos a ver. Ahorita quiero subir a esta aliase o esa morra. Entonces necesito evopiedra guerrera. Échame la piedra guerrera y yo te doy evopiedra de ahí. Aunque nadie solicitó de ahí misiones. Vamos a recibir todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Información del gremio. Mural del gremio. Aniquilación. Tres horas. Ok. Ahí ya no me voy a meter. Vamos a ver si tengo invocaciones gratis. De pura casualidad. Digo, nunca se ve cuándo me puede salir o no, ¿no? Invocación héroe rara. Gratis. Tenemos una invocación gratis. Pues vamos a aprovecharla. Fíjate que me gustó haber tenido a Eliasui. Pero no la podemos usar mucho. Este bato no me gusta, güey. Pero bueno. Está bien. Tengo seis. Vamos a contar hasta que tenga diez. Para invocarlas de un solo madrazo, ¿no? Treinta y siete de doscientas. Fíjate que si llegas acá, provisión plus, si llegas acá ya te dan. Tienes que juntarlo doscientas veces. Pero igual se puede juntar, pero obviamente lleva tu tiempo porque tienes que estar jugando. Y tienes que estar, este... Haciendo tanta cosa. Juega misión, ok. Recibe recompensa. Muy bien, muy bien. Siempre, siempre es bueno que me den cosas. Los porquillitos son buenos, compadre. Los porquitos los estoy gustando para Eliasui. Los porquitos me gustan mucho, compadre. Ciento treinta. Doki doki. Ciento sesenta. Perfecto. Ahí va. Presencia. Que era lo que nos habíamos metido, ¿no? Bueno, me llevo esto. La cebo piedras. Trecientos. También por acá. Y seguir esperando cinco. Es que casi no hemos entrado. Dice que en teoría intento entrar todos los días. Pero bueno, si llego a catorce me dan un héroe CR. ¿Sabes qué? Creo que a lo mejor de aquí me dieron el héroe. De aquí me lo han de haber soltado. Digo lo que se me ocurre, ¿no? Probablemente que de ahí, este... Me hayan, este... Dado. No quiero amigos. Amigos de juego. Le regalamos una llavecita. Dejamos esto por acá. Vamos a ver el grupo. Creo me lleva tiempo por allá. Entrenamiento de héroe. Ah, sí. Mira. Elesis. Elesis. Es que elesis ahorita... Ahorita lo estoy guardando todo para elesis. Elesis es la que quiero que... Que sea la que... La que tenga mayor fuerza. Ok. Misión de área. Vamos a recibir todo lo que me dieron. Muy bien. Nivel 22. Experiencia. Llevo algunas cosillas. Ok. Ya puedo subir un poquito más. Misión semanal. Vamos a ver por acá. Actividad económica. Uno. Vamos a ver algunos logros también. Vamos a ver qué me dan. No es mucho, no es mucho. Pero también se agradece. Haciendo amigos. Cuatro de seis. Un héroe ese. Como una carta de un héroe ese. Venga, también. También está bien. También, también, también. Tampoco no me puedo poner muy exigente. Lista de héroes. Vamos a ver. Recibimos todos. Dieciocho. Perfecto. Y fíjate. Todavía hay una más cabrón, güey. El Rian. Yo creo que los más altos deben ser estos, güey. Los más poderosos del juego. SR, SR. Son algunas variantes, güey. Pero se ve que deben ser una fuerza, güey. Brutal. Descomunar a los valedores, eh. Termina dentro de tres minutos. No, pues así está bien. Así es, sí está bien. De todas maneras, seguimos avanzando con la aventura, con la historia. Bueno, que vamos creo que un poquito lento, eh. Vamos un poquillo lento. Pero mira, aquí avanzamos un poco más. Creer, creer, creer. A la abadía. Me falta una. Creo que es esta. Ok. Termina dentro de cuatro minutos. Vamos a hacer eso para tener todo, todo este, todo completo. Todos van haciendo ahorita el máximo de habilidad. Y no creo que nos devore mucho. De todas maneras, ya no tenemos que poner la historia ni nada. Pensé hoy a finalizar el capítulo, pero de una vez, de una vez que estamos ahí, digo, para, para avanzarlo. Ya para avanzar lo más que se pueda. Inmoviliza a tus enemigos. Detiene el uso de la vida del enemigo. Ok. Sai. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Bueno, tampoco no me he metido mucho a P.O.P.P., pero... Bueno, es que no tengo muchas ganas. Ahorita ya saben que lo que más me gusta es la historia. Termino en tres minutos. Vámonos. Qué diferencia, compadre. No, voy de volada, güey. Cada madrazo que mete el Kylo, cada madrazo que mete a nuestros... Nuestros héroes, güey, está de pasadísimo. Espérate, 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 espérate. Agárralo, agárralo. Ahora sí. Vámonos, vamos, vamos. Agarra el buff, agarra el buff. Vamos a meterle un poquito de velocidad. No, pues que sí, compadre. Ve cómo les meten los madras a estos valedores. Pero bueno, vamos por velocidad. También tenemos la habilidad de Bergamón. Ahorita yo creo que he usado su habilidad de este Bergamón con el jefe para terminarlo rápido y acabar esto. La quiero guardar tantito, la quiero guardar tantito. Vamos, vamos. Vámonos, papá, vámonos. Esto fue rápido, papito. Esto fue rápido. Para llevar todo al 100. Doble ese chulo, compadre. Chulo, eh. Perfecto, muy bien, compadre. Muy bien, has adquirido la recompensa de misión estrella. Acta acumulado, por favor, edifica tu buzón. No hay bronca, no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. A ver si es clear, 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 clear. Todo que quede en click. Y falta el caos, el odio y por último la destrucción. Ah, no, creo que va por niveles. Ah, no, creo que ya estábamos a acabar la historia. Si no, porque luego sube a caos. Luego al nivel odio y luego al nivel destrucción. A ver si aquí también dice que hay otro mundo. Mundo 2. Se puede utilizar una vez que el Cerco de Toroca modo normal haya sido terminado. Oh, ya si hay otro mundo. Bueno, entonces, yo pensé que iba a acabar la historia, pero no, ¿eh? Chanson y sí, ya podemos avanzar. Pero bueno. Está bueno, compadre. Chiquitas, vamos a dejar este episodio el día de aquí. Ojalá que se le hayan pasado muy bien, que se hayan divertido como siempre. Pues un like si gustó, un dislike si no gustó. Compartir el video que se me ha ayudado muchísimo. Visitar también el blog, por favor. Y si ustedes me lo permiten, me lo permiten, perdón. Nos veremos en otro episodio. Recibe recompensa. Un poquito de nivel, experiencia. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, nos despedimos. Saludos de su amigo, compadre, y buen chico, Cactus Jack. Un abrazo. Y hasta el siguiente video. Bye, bye.